Ahora, hablando de Regia, de divinas, de mujeres que luchan por sus sueños, por sus ideales, ella es una de esas mujeres, Mónica Sánchez, maravillosa. Charito en el favor de un sitio, pero Mónica Sánchez tiene una carrera pero interminable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está enamoradísima, está maravillosa y cumplió 54 años. No, 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 no. Regia, más dura la pierna que la de 18. Ya queremos, ya no, 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 no. No puede ser mayor que la señora. Sí, ¿cómo sabes? De un chico, porque la sigo. Sí. La sigo, por supuesto. Ella es un paladino. Yo la veo en el gimnasio y es una locura su cuerpo. Ah, en el mismo gimnasio. Durísima, ¿no? En vivo, no sabe lo que es. ¿Y cómo lo hace? Una roca. ¿Y cómo lo hace? Se preguntará que el día de hoy ella nos inspira, Mónica, y todas las mujeres rellazas después de los 50, viendo el doctor Ruiz a decirnos qué tomar, qué comer, qué hacer para estar como ella. Miren a Mónica, su secretito. Omega 3. Regia. La actriz Mónica Sánchez está mejor que nunca. Y es que la popular Charito de Alfonso y Sitio celebró ayer sus 54 añazos, luciendo este bikini rojo y un tremendo cuerpazo. No hay duda que Moniquita está más mamacita y feliz que nunca. Y no es para menos si el éxito la acompaña en todo sentido. Y su galán, Daniel Sacro, es su principal hincha. ¡Uh! Hombra alfa, corazóncito. Cuando ella duerme y vos tenés insomnio, pasan cosas. Duerme como una argentina y la más. Sí, este músico argentino anda templadazo de la popular Charito. Y no duda en sacar las garras por ella, como cuando aclaró que no es su colágeno y que la diferencia de edades es solo un número. Estimados profesionales del chisme y usuarios maliciosos, están profundamente equivocados. Yo no soy su colágeno, ella es el mío. Verán, a mí en la secundaria me decían abuelo. Y ella, de mente, cuerpo y espíritu, tiene 20 años menos que los que figuran en su documento. Con lo cual, le llevo 10 años. Por eso, ella es mi colágeno. Se nota que el músico anda recontra templado de nuestra bella Mónica Sánchez, quien llega a sus 54 años más regia y enamorada que nunca. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¡Bravo, bravo, bravo! Está con este hombre argentino que sale, la defiende. Y ahora, como todo caballero, como todo hombre que se presume a una belleza como es Mónica Sánchez. 54 años en realidad ya no es tanto como antes. Antes yo me acuerdo que los tiempos, por supuesto, han cambiado. Inclusive el promedio de vida era más corto de lo de ahora. Ahora vivimos más, está la salud, más a nuestro alcance, doctor David Ruiz, para vernos maravillosos. Y bienvenido a América hoy. ¿Cómo llegamos a estar así de regias divinas, hermosas? Doctor David. Buenos días, doctor. Creo, Janet, que una de las cosas importantes que la ciencia ha demostrado es que el ejercicio, la alimentación y el uso farmacológico de nutrientes y el reemplazo hormonal bioidéntico, es decir, la testosterona en microdosis en las damas, ha hecho revolucionar la salud de las mujeres en el mundo. Así es. Por más secretitos que haya y todo lo que hay, lo más importante es hacer deporte, hidratarte y sobre todo comer sano. Y el uso de Mónica, además, su filosofía de vida, lo que ella siente, piensa, cómo maneja su vida interior, también ayuda muchísimo en que esté maravillosa y estoy tan contenta que esté enamorada. Pero no es la única, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se ve que Mónica toda su vida ha hecho ejercicio. Recuerden que también trabaja en televisión y parte de su imagen es mantenerse. Cuidado, sí. Doctor David Ruiz, cuéntenos. ¡Mantalla! Ahí está, ¡qué cuerpazo! ¡No! Sí. Ya quisiera. Divina, divina, divina. Y Lacey Suárez. Para las mujeres que están viendo el programa, Doctor, dicen, ¡ay, yo también tengo la de Mónica! Yo quiero estar así, tonificada desde aquí, desde el hombro. ¿Cómo lo hace? Primero, es alguien que ha tomado conciencia que su cuerpo es el templo donde vive. No es un lugar... Además, es su herramienta de trabajo porque es actriz. Y es el cuerpo y el físico con lo que se trabaja. Bueno, pero es que así yo ven anticuchos, yo con mi cuerpo vendo los anticuchos. Entonces, también es lo mismo. O sea, yo enseño, soy maestro o maestra con mi cuerpo e enseño. Obviamente, si enseño en el gimnasio, será más obvio que yo enseñe de esa manera. Pero, pergunto, es que toman conciencia en la medida que sea más obvio. ¡Ay! ¡Tiene esa foto, qué preciosa! ¡Mónica! ¡Mónica Sánchez! Yo le quiero preguntar una cosa y es que todas las mujeres, todas sufrimos de algo, doctor David Ruiz. El valor más importante que una persona debe considerar, lo más valioso que tiene, biológicamente hablando, por favor, fisiológicamente hablando, es su masa ósea y su masa muscular. ¿Muscular? Su masa ósea y su masa muscular. Y eso no hay... Cuando se refiere usted a la masa ósea, se está refiriendo a los huesos, doctor David Ruiz. La densidad, me refiero a la densidad ósea, que eso se hace con entrenamiento y con uso farmacológico de vitamina K2. ¡Vitaminas, doctor! ¿Qué vitamina K2 recomendaría? Vitamina K2. Proteína, el zinc, el magnesio, el zinc. El magnesio complementariamente es una cosa muy conocida, pero lo que está revolucionando la osificación en el mundo es el uso de la vitamina K2 como retenedor, como contenedor del calcio en los huesos. Ahora, doctor David, quisiera que no se me vaya esta pregunta. Y es que las mujeres todas sufrimos de algo y es que la parte interna de los muslos lo tenemos súper flojito si no hacemos deporte. Los brazos, cuando movemos así, también acá se nos mueven. Por cierto. Y ojo, yo creo que ahí no viene un tema de vitaminas, sino de alimentación y deporte, ¿no, doctor? Es decir, ponerle sus pesas para mover la parte interna porque a Mónica se le va a mover encima a sus 54 años. ¡Ah, maravillosa! Y no es la única. Quiero que vean el siguiente caso de esta mujer espectacular. La ingesta de vitamina C a 6 gramos al día, restribuido en el día. Vitamina C. Y glicina para formar, obviamente... Una receta, papá hermano, ¿puedo poner? A ver, ha dicho, mira la puse, K2, K2. Y como estaban comentando de la flacidez, estaba hablando de la densidad del tejido. Y eso se hace con la densidad del tejido conectivo, del colágeno. Y necesitamos ingesta de glicina. Hay muchas mujeres en su casa que dicen, estoy gordita y realmente no es grasa, es piel suelta. Hay que valer la proteína. Doctor, veo por un lado y veo por otro lado que se debería... Yo tengo pacientes que vienen a hacerse de hipocultura y lo que hay que es retirarles los pellejos. Claro. Doctor, ¿se debería tomar colágeno o no? No, el colágeno se sintetiza, no lo tienes que tomar. Yo tampoco tomo colágeno. Buen dato, porque muchos demás toman colágeno. No, tampoco. Escucha, es que... Colágeno hidrolisado, lo mueven, claro. Es que el colágeno que tomas lo tienes que degradar todo el cuerpo y volver a sintetizar. Entonces, de alguna forma, si estás en estado de desnutrición... Le voy a enseñar. ...te puede ayudar. Las personas con sinceridad que dicen que sí les ha servido, yo les creo, es que han estado paupérrimalmente desnutridas y sí les ha servido. Pero una persona... No, el tema es, claro, cómo estar así de regia, mayor de 50 años, y el doctor nos está diciendo que el colágeno este no funciona. Vamos con otro caso. ¿Qué le funciona? Esa es la bellísima, Karina Rivera. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios mío! Abuelita. ¿Cuántos tienes, cuántos tienes? Acaba de decir abuelita. Ella tiene 53 años, ¿no? ¡Ay, no! Y es maravillosa y también es una de las mujeres que siempre se ha cuidado. Miren, abuela, sí. Desde las raíces, pero siempre está la glacia. Doctor, ¿cómo lo hace, Karina? Bueno, pero hoy no podemos negar que a esa edad esa proyección de la mamá no se va a dar en forma espontánea. Ahí tiene ayuda, cirúrgica, pero la dureza, el acabado de la pierna y muslo. Ahí está, mire la pierna. Eso es trabajo de gimnasio. Y de mucho falla, es cierto. No hay pastillas ni cirugía que le puede dar ese acabado. Qué bien lo que ha dicho, doctor David Ruiz, porque cuando conocía a Karina, trabajábamos en un canal juntas. Y te cuento, Betel, que ella lleva los shorts y las faldas aquí y no lleva panties. Pero ojo, es una maniática de cuando termina de trabajar en algún programa, a los cinco segundos ya se tiene que quitar el maquillaje. Y se humecta, se quita el maquillaje, se limpia profundamente. Como Valeria Piazza. Buen dato. Exactamente, a lo Valeria Piazza. Eso iba a preguntar. Se crea muchísimo y su alimentación también. Eso iba a preguntar, porque he visto a Karina de cerca y la piel la tiene perfecta. Tu rostro parece un bebé. Doctor, esa es una recomendación para las mami, las mujeres que están trabajando en la oficina, de maquillarse. Yo conozco así como Karina el caso Valeria Piazza, que lo heredó de su mami, que le decía, si tienes que grabar a las dos de la tarde, te vuelves a quitar todo. El maquillaje constante destruye la piel. ¡Atención a todas las jovencitas también! ¡Atención Valeria! Estás destruida entonces. Error, error dormir con maquillaje. Hay chicas que duermen con el maquillaje. No, es triste eso, pobre chica. Al gimnasio van con maquillaje. Mía, atención, mía. Lo que dice Lacey, es verdad. Hay muchas jovencitas y mujeres que regresan de una reunión, de una fiesta. Les da flojera quitarse el rímel y al día siguiente puedes aparecer con el ojo inflamado, con el ojo cerrado. Yo puedo venir así tomadita, cansada, rezaqueada, todo, pero lo primero que hago es desmaquillarme. O sea, así es, me desmaquillo como ser. Vamos a llegar espectaculares a los 50 y más. Así voy a llegar como Karina, es mi sueño. Vamos a ver el siguiente caso. ¿De quién? Ah, Joana. Espectacular también, sí, sí, sí. 56 años. Ella además corre tabla, le gusta mucho el mar también. ¿Corre tabla? Sí, es chivolada. Qué bien. Doctor, ese espíritu de Joana tan juvenil, de los deportes que hace, ama el mar, también ayuda, ¿verdad? Bueno, pero el descenso de peso... Mira esa foto, mira esa foto. No, no. El descenso de peso tiene que haber obligado a someter a algunos otros tratamientos complementarios. Tenemos ondas de choque para la irregularidad de la piel. No estamos hablando de ella porque es de la foto que estamos viendo, ¿no? La foto tiene su retoque siempre. No, pero en esa izquierda la veo recta. Ya el doctor le mete su mala... ¿Cómo va hablando de la tabla, doctor? No estoy acordando del doctor. El doctor hace un par de años también me destruyó. Dijo que mis dientes eran horribles. No, pero también se ha hecho a mí los conejantes con mi Max Banny. No es lo que tengo. Mi Max Banny. Doctor, acá están mis dientes. A ver, ¿qué tal? Ah, mejoró bastante. Son los mismos. Yo soy la misma. No, no, no. Pero no parches ahorita. ¿Verdad? El doctor no le gusta. ¿Cómo va a decir que tiene retoque? Esta foto puede tener su ayudita, pero sí, yo creo que ya no ha dicho acá. Lo que yo estoy diciendo es que toda persona que desciende de peso tiene que pensar que el tejido se le va a aflojar. No, no, no.